¡Mmm! 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 ¡Hola, niños! ¡Soy Cuquín! ¡Qué ganas tenía de veros hoy también! ¡Ay! ¿Qué estabais haciendo? ¿Sí? ¿Ah? Pues yo estaba aquí leyendo mientras veníais. Sí, hoy me estaba leyendo un libro, a lo mejor ya os lo habéis leído vosotros. Se llama Blancanieves y los siete gusanitos. ¿Os lo habéis leído? Pues está muy bien, a mí me está gustando mucho. Eres una vez, eres muy lejana, una princesa. Uy, 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 perdón, perdón. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando un libro te gusta mucho, se te olvida todo lo demás. Y todo el rato te lo quieres leer, y te lo llevas a todas partes, y aprovechas cada ratito para leértelo. Es que te da, bueno, una locura. Sí, además, mira, hay tantos libros y tantos cuentos que aunque no sepas leer, bueno, es que los niños pequeños que todavía no saben leer, los cuentos también les gustan, ¿a que sí? Porque ven los dibujos y se imaginan lo que ponen, o se acuerdan de cuando se lo contó su hermanita mayor, o la abuela, o su papá, y ya se lo imaginan. Y cuando ya sabes leer, ¡buah! Cuando ya sabes leer, ¡buah! Eso es como si te regalaran, bueno, un universo entero. Porque hay tantos libros. Bueno, 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 os voy a contar una cosa. Os voy a contar una cosa que me estoy acordando, que una vez conocí a una niña que no le gustaba leer. ¡Oh! Bueno, yo no me lo podía creer, pero ¿qué está diciendo esta insensata? Que no le gusta leer, pero pobre muchacha, eso es que nadie le regaló o le dejó un libro que le gustara. Bueno, mira, cuando escucho a un niño o a un mayor decir que no le gusta leer, ¿sabéis lo que creo yo? Pues que ha tenido mala suerte, y que algún libro que se ha leído no le ha gustado. Pero, hombre, sigue, sigue buscando, porque con todos los libros que hay, pero habéis visto la de libros que hay, ¿cómo no vas a encontrar uno que te guste? Los hay de aventuras, los hay de misterios, muy misteriosos, los hay de amor, ¡ay! Esos son los que me gustan a mí, ya sabéis que soy un romántico, pero los hay de tantas cosas, los hay de piratas, y ¿sabéis? También hay libros que decides tú lo que pasa. Sí, sí, yo me he leído algunos de esos. A lo mejor te dice, si quieres que Benjamin persiga al hombre de la máscara azul, tienes que pasar a la página 56. Pero si quieres que Benjamin se quede esperando detrás de la farola hasta que aparezca Jane, entonces vete a la página 22. Y, claro, según lo que elijas, van pasando unas cosas y otras, pues eso es muy interesante, porque cada vez que te lo leas, incluso puedes elegir cosas distintas y acaban de tantas formas diferentes. También me gustan mucho los cómics. ¿Sabéis lo que es un cómic? Un cómic trae muchas viñetas, muchos dibujos, y en cada una está escrito, así sale de la boquita de cada personaje, sale escrito lo que dicen. Bueno, eso se lee más rápido, da igual lo que leas, lo importante es que leas, porque así aprendes un montón de palabras, te haces súper listo, te entretienes un montón y disfrutas mogollón. Además, no hace falta poner excusas baratas, de decir, es que no tengo dinero, es que a los reyes se me olvidó pedir un libro, pero no importa. ¿Sabéis por qué? Porque han pensado en todo, han pensado en todo, y si quieres, vas a un sitio que se llama Biblioteca. Es enorme, es una habitación gigante, o con muchas habitaciones, y ahí hay muchísimos libros, de todos los tipos, de todas las clases, y te los dejan, te haces un carnet, vas allí, das muchas vueltas, hasta que encuentres los que más te gustan, y te dejan llevarte dos o tres, unos días para casa. Sí, 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 para que los leas tranquilamente, por la noche antes de dormir, o después de comer, cuando todo el mundo está descansando, te pones así en el sofá como yo, a veces cojo una mantita, me pongo aquí a leer, es que, buah, me paso las horas, lo cuidas mucho y luego se lo devuelves. Ha sido una idea muy buena, eso de la biblioteca. Bueno, nos dejo que tengo que ver qué le pasa a esta muchacha, mmm, 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 mmm,